El 10 de agosto celebramos en Argentina el Día del Armonicista Argentino y en este brevísimo video te quiero explicar el por qué. Resulta que el 10 de agosto de 1927 nacía en la provincia de Santiago del Estero en Argentina Hugo Díaz, un reconocido enorme músico de armónica que también tocó otros instrumentos como el violín, el contrabajo, el piano pero realmente lo recordamos como un enorme armonicista que dejó un legado impresionante no solamente para la armónica argentina sino también internacional. Él se dedicó sobre todo a tocar tango, jazz, folclore pero también tocó otros estilos y además su técnica fue muy innovadora. Su instrumento principal fue la armónica cromática en realidad y como digo, utilizó una técnica de articulaciones con algunas cuestiones medio bluseras, medio rockeras con una mezcla de estilos que fue totalmente innovadora para la era y fue una enorme inspiración para armonicistas contemporáneos. Cuenta una historia de que él en uno de sus viajes por Alemania visita a la empresa, a Hohner, a la fábrica de armónicas que él utilizaba y se encontró un enorme cuadro con una foto de él tocando que, bueno, fue una enorme sorpresa y después él empezó a representar como artista exclusivo a la armónica Hohner que él utilizaba. Bueno, esta y muchas otras historias se cuentan en un documental, una película documental que se estrenó en el año 2007 si mal no recuerdo, en Argentina que se llama A los Cuatro Vientos que está en YouTube y te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción para que la puedas ver y puedas conocer un poco más de su obra y su música. Así que, bueno, por eso es en memoria de Hugo Díaz es que en Argentina celebramos el 10 de agosto el Día del Armonicista Argentino y quiero aprovechar esta ocasión para entonces de esta manera saludar a todos mis colegas armonicistas argentinos y desearles que puedan disfrutar de este día. Gracias por ver el video.